Shigeru Ishiba ya es oficialmente el primer ministro de Japón. Tras ser elegido el viernes por el conservador Partido Liberal Democrático, el dirigente recibió el martes el beneplácito del Parlamento. Más tarde esbozó su programa político en una rueda de prensa, en la que advirtió que la seguridad de Japón nunca ha estado tan amenazada desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y afirmó que con la alianza con Estados Unidos como base intentará ampliar el círculo de países amigos que comparten las mismas ideas, utilizando la diplomacia y la defensa para lograr la paz en Japón y en la región. Estados Unidos celebrará pronto elecciones presidenciales e inaugurará una nueva administración a principios del próximo año. Ahora mismo no cabe especular sobre quién ganará las elecciones. Tengo que estar preparado para poder comunicarme bien con cualquiera de ellos. Trabajaré duro para eso. Y Shiba, un experiente político que ya se desempeñó como ministro de Defensa y de Agricultura, confirmó que llamará a elecciones legislativas anticipadas el 27 de octubre para consolidar la legitimidad de su nuevo ejecutivo. La confianza de los electores hacia su partido, que gobierna casi sin interrupción desde 1955, se resquebrajó tras una serie de escándalos político-financieros que sacudieron a la formación y hundieron la popularidad de su predecesor Fumio Kishida.